Va Pepe Luí, por la estación a Eduardo V. Va Pepe Luí, con bocho radiograbador. La suspensión, que el pelo pide al caminar. Resortes de un andar, clavado en los setenta. Dos de cristal en la bolsa, más rápido que un rayo. Un mundo de miniaturas, revistas de rock. Rock, pero de rock nacional. Rey del ping pong, pero más reyes del pompón. El sapo ahí, en su latita de Nesquik. Un artesano, hasta en su manera de mirar. Aquel mueble de su vieja, cajones de los misterios. Melodías de pescado, siempre sonaron. En lo del flaco Pepe Luí. En lo del flaco Pepe Luí. Pepe, Pepe Luí.